... Todos los que trabajan en un vivero comercial trabajan cerca de los pesticidas. ¿Qué es un pesticida? Es una substancia química que controla plagas como los insectos, las malezas y los microbios que producen enfermedades en las plantas. Algunos pesticidas, los reguladores de crecimiento, cambian la manera como crecen las plantas. Todos los pesticidas son venenosos, unos más, otros menos. Por lo tanto, hay leyes federales y estatales para asegurar que estas substancias son manejadas con la mayor seguridad. Una de estas leyes exige que todos los trabajadores que mezclan, cargan o aplican pesticidas tienen que recibir entrenamiento para el uso de estos productos. En esta presentación, vamos a proporcionar una parte del entrenamiento que se necesita para usar los pesticidas con seguridad. Hay cuatro maneras en que los pesticidas pueden penetrar en el cuerpo. Por la boca, si son tragados intencionalmente o por accidente. A través de los pulmones, si son inhalados. A través de los ojos en caso de una salpicadura. O si uno se refriega los ojos con las manos o con ropa contaminada y por la piel. Muchas personas no entienden que los pesticidas pueden penetrar por la piel y producir un envenenamiento muy rápidamente. En realidad, la mayoría de las enfermedades provocadas por pesticidas en el vivero comercial son el resultado de contaminación de la piel. Si usted quiere evitar accidentes, necesita saber cómo manejar los pesticidas con seguridad. Cuando va a usar un pesticida, lo primero que debe hacer después de leer la etiqueta cuidadosamente es abrir el envase. Ponga el envase en una superficie plana y estable. Así no se ladea y no vuelca el contenido sobre la piel. Use tijeras o un cuchillo bien afilado para abrir bolsas de papel. Si las rompe con las manos, el polvo puede salir volando y contaminarle la cara y la piel. Muchos trabajadores se han lesionado los ojos así. Cuando está vaciando un líquido, ponga el envase que está llenando en el suelo o en otra superficie baja y plana. Nunca trate de llenar algo que está al nivel de los ojos. Trabaje cerca del suelo. Así, si se vuelca el envase, no contaminará todo su cuerpo con pesticida. No trate de verter el contenido de un envase tan pesado que no lo pueda controlar. Busque quien le ayude. Si usted aplica pesticidas, asegúrese de que su equipo está funcionando bien. Un rociador en malas condiciones puede tener fugas de pesticida o puede explotar. Conozca todas las partes del equipo donde pueden surgir problemas. Revise las conexiones a menudo para asegurarse de que no haya fugas. Las mangueras deben ser examinadas regularmente ya que se gasan y pueden romperse. Conozca la presión apropiada para aplicar cada producto y mantenga esa presión durante la aplicación. Si la presión dentro del tanque es demasiado alta, aumenta el peligro de una rotura. Además, cuando la presión es más alta de lo debido, se vacía el tanque antes de cubrir todo el área deseada. Esto desperdicia el producto y puede quemar o matar las plantas. Hay que limpiar el interior del tanque con mucho cuidado después de cada aplicación. El pesticida que queda en el tanque puede causar corrosión en las partes metálicas y de hule. Esto perjudica el equipo y aumenta la posibilidad de un accidente. Cuando enjuague el tanque, haga correr el agua por las mangueras muchas veces para eliminar todos los residuos del pesticida. Los mezcladores y cargadores que manejan líquidos muy peligrosos, los que tienen la palabra DANGER en la etiqueta, tienen que usar un sistema cerrado para sacar el líquido de su envase original y ponerlo en el tanque sin que se exponga al aire. Revise el sistema a menudo para que se mantenga en buenas condiciones y libre de fugas. Use todo el equipo de protección apropiado cuando trabaje con pesticidas. Recuerde que en la mayoría de los casos de envenenamientos, el pesticida entra en el cuerpo a través de la piel. Protéjase. Use guantes impermeables. Los de cuero, tela y lona no sirven porque son absorbentes. Si se mojan con pesticida, lo absorben y lo mantienen contra la piel y alargan la exposición. Por el mismo motivo, evite usar guantes con un forro absorbente tal como el algodón. Si usted está aplicando el pesticida arriba, por ejemplo, si está tratando macetas que cuelgan, meta las mangas de la camisa dentro de los guantes para prevenir que el rocío entre en las mangas. Si está aplicando el pesticida al nivel del brazo o más abajo, los guantes deben quedar adentro de las mangas. Algunos trabajadores prefieren doblar los guantes para formar un puño, pero eso produce una reserva donde se acumula el pesticida. En un momento dado, se puede derramar y contaminar al trabajador. Cuando rocía follaje encima de su cabeza, cúbrase la cabeza con algo impermeable. El cuero cabelludo es una de las partes del cuerpo más absorbentes y debe ser protegido. Para cubrir los pies, use botas impermeables. Use gafas o un amparo para la cara cuando es necesario proteger los ojos. Algunos pesticidas únicamente deben manejarse con un respirador que no permita la inhalación de los vapores y el polvo. Como la barba y patillas impiden que la máscara se ajuste bien contra la cara, solo las personas sin barba y patillas deben hacer trabajos que requieren el uso de un respirador. Hay diferentes tipos de respiradores para las varias clases de pesticidas. Muchos tienen filtros en forma de cartuchos reemplazables. Estos deben ser reemplazados después del periodo indicado en las instrucciones que acompañan al respirador, o más pronto si empieza a notar el olor del pesticida mientras usa el respirador. Lleve la cuenta de cuántas horas han pasado desde que los cartuchos fueron reemplazados y sepa dónde se guardan los cartuchos nuevos para poder cambiarlos cuando sea necesario. Cuando trabaje con pesticidas, use ropa que cubra los brazos y las piernas. Algunos pesticidas requieren el uso de ropa a prueba de agua. Si usted mezcla pesticidas, debe usar un traje impermeable para protegerse de los derrames. El pesticida en su envase original es concentrado y por lo tanto muy peligroso. Así que es preciso manejarlo con mucho cuidado. Los accidentes más graves ocurren durante la operación de mezcla. Después de cada uso, lave su equipo y ropa de protección. Mantenga los guantes puestos hasta que haya lavado todo y luego límpielos antes de quitárselos. Cámbiese de ropa después de trabajar con pesticidas. No vuelva a usar la ropa contaminada hasta que la haya lavado. Nunca lave la ropa contaminada junto con la ropa de la familia. Limpie bien la máquina de lavar después de lavar la ropa de trabajo. Báñese al fin del día y póngase ropa limpia. El sentido común le puede salvar de muchos accidentes. Nunca coma, beba ni fume cuando está manejando pesticidas o trabajando con plantas recientemente tratadas. Lávese siempre las manos antes de comer, fumar o usar el excusado. El tabaco absorbe los vapores de los pesticidas. No cargue cigarros mientras trabaja. Tome en cuenta que sus guantes y su ropa estarán cubiertos con los residuos del pesticida. Así que evite limpiarse la cara con las mangas y las manos. Las personas que manejan pesticidas tienen la responsabilidad de asegurar que los demás trabajadores no están expuestos a estos productos. Después de trabajar en el almacén de pesticidas, cierre la puerta con llave. Nunca deje los pesticidas o el equipo contaminado tirados. Cuando quedan vacíos, hay que deshacerse de los envases de una manera apropiada, conforme con las instrucciones proporcionadas por su supervisor. Cuando se vacían las botellas y los botes, hay que enjuagarlos tres veces. Agregue el agua del enjuague al tanque de rociar con los restos del pesticida. Para envases de menos de cinco galones, ponga una cantidad de agua igual a la cuarta parte de su volumen. Cierre el envase y agítelo para que el agua alcance todas las superficies interiores. Repita este procedimiento por lo menos tres veces. Para envases de más de cinco galones, use el mismo procedimiento, pero llene el envase cada vez con una cantidad de agua igual a la quinta parte de su volumen. No vuelva a usar los envases enjuagados. Por bien lavados que estén, es imposible eliminar todos los residuos de pesticida. Si ocurre un derrame mientras trabaja, informe a su supervisor inmediatamente. Si no está cerca, mande a alguien a buscarlo. No abandone el sitio del accidente porque otra persona podría llegar y contaminarse. Antes de comenzar a rociar, hable con la persona encargada del invernadero en que va a trabajar. Nunca empiece una aplicación hasta que esté seguro de que no queda nadie adentro. Muchas veces el invernadero parece estar vacío, pero todavía hay alguien adentro. Tenga cuidado. Hay que conocer los síntomas de un envenenamiento con pesticidas para poder protegerse a sí mismo y a los demás trabajadores. Los síntomas de un envenenamiento leve con insecticida incluyen dolor de cabeza, mareos, náusea, vista borrosa y debilidad o fatiga. Si el envenenamiento es más grave, los síntomas también pueden incluir agua que chorrea por la boca y la nariz, temblores, dolor en el pecho, dificultad para respirar y en los casos más graves, convulsiones y estado de coma. La exposición a fumigantes como el bromuro de metilo puede producir muchos de los mismos síntomas que un envenenamiento leve con insecticidas, pero también aparecen otros síntomas como inflamación de los ojos, incapacidad para hablar claramente, falta de coordinación y fiebre. A veces la víctima da la impresión de estar ebria. Los herbicidas que se usan en los viveros también pueden afectar la salud. Por ejemplo, el Roundup se usa mucho en los viveros. Ha causado daños leves a los ojos y la piel. Protéjase cuando está mezclándolo y poniéndolo en el tanque. Los fungicidas también pueden causar daños a los ojos y la piel, además de producir envenenamiento si no se manejan debidamente. Úselos con cuidado. Si usted o uno de sus compañeros empieza a sentirse mal mientras se está trabajando cerca de los pesticidas, informe a su supervisor inmediatamente. El número telefónico de una clínica o una sala de emergencia debe estar colocado donde todos lo pueden ver. Esté consciente de ese número y úselo en caso de una emergencia. El número del centro de control de envenenamientos más cercano también debe estar colocado en la pared. Se puede llamar a este número para conseguir instrucciones para ayudar a la víctima de un envenenamiento. Usted tendrá que proporcionar el nombre del pesticida para que la persona en la línea pueda darle las instrucciones que van de acuerdo con el caso. Aprenda a prestar los primeros auxilios para estar preparado cuando ocurra un accidente relacionado con los pesticidas. Si ocurre una contaminación personal en el trabajo, quite la ropa contaminada inmediatamente y enjuague la parte del cuerpo afectada. Es preciso actuar con rapidez. La mayoría de los pesticidas penetran en la piel rápidamente, pero si se lava la piel inmediatamente, muchas veces es posible evitar una enfermedad grave. Si el pesticida cae en el ojo, enjuague el ojo con un chorro suave de agua fresca y limpia. El enjuague debe continuar durante 15 minutos por lo menos. Mantenga el párpado abierto para que el agua llegue al ojo. En caso de que alguien trague un pesticida, vea la etiqueta para determinar si es apropiado provocar vómitos. Para provocar los vómitos, use miel de Ipecacuana, syrup of Epecac, o meta algún objeto despuntado en la boca de la víctima hasta tocar la garganta. No intente provocar vómitos si la víctima está inconsciente o sufriendo convulsiones. Nunca use sal para provocar vómitos. Si la etiqueta indica que la víctima no debe vomitar, es porque esto empeoraría su condición. A veces la etiqueta ofrece otras instrucciones, por ejemplo, que la víctima debe tomar grandes cantidades de leche o agua. Revise la etiqueta antes de actuar. O mejor todavía, conozca los primeros auxilios para cada producto antes de usarlo. Si usted trabaja con ciertos pesticidas durante 30 horas o más en un periodo de 30 días, debe someterse a un análisis de sangre a intervalos determinados por un médico, para asegurarse de que no se está perjudicando. El primer análisis debe realizarse antes de comenzar su trabajo con pesticidas. Este tipo de análisis no es necesario con todos los pesticidas, sino solamente con los que pertenecen a ciertos grupos de sustancias químicas. Pregunte a su supervisor si los productos que usted maneja pertenecen a uno de estos grupos. Cada pesticida viene con una etiqueta. La etiqueta contiene instrucciones para el manejo correcto y seguro del producto. Le dice cuánto producto debe usar y cómo mezclarlo y aplicarlo. También le indica cuáles son las precauciones que debe tomar para protegerse a sí mismo, a sus compañeros, a las plantas que está tratando y al medio ambiente. Nunca maneje ningún pesticida hasta que entienda todas las instrucciones y precauciones de la etiqueta. Si no sabe leer inglés, dígale a su supervisor que le explique todo lo que dice la etiqueta. No olvide que cuando trabaja con pesticidas, su bienestar y el bienestar de sus compañeros está en sus manos. Si no maneja estos productos con cuidado, le pueden dañar. Recuerde el entrenamiento que ha recibido y haga su trabajo de una manera segura. Recuerde el entrenamiento que ha recibido y haga su trabajo de una manera segura. Gracias por ver el video.